Esto es DW Noticias desde Berlín. La expansión de la ofensiva del ejército israelí hacia el sur de la franja de Gaza genera más preocupación. Grandes cantidades de civiles se encuentran asinados en esa parte del territorio palestino. Muchos de ellos huyeron desde el norte durante los primeros días de la respuesta militar de Israel a los atentados terroristas de Hamas del pasado 7 de octubre. Ahora afirman no hay ningún lugar seguro donde ir. Estos son nuestros titulares. Un comandante israelí asegura que su ejército está cerca de completar los objetivos en el norte de Gaza. Ahora las fuerzas de defensa anuncian operativos en todo el enclave. Las autoridades de salud de la franja dicen estar al límite por las grandes cantidades de muertos y heridos. Y en Venezuela, a pesar de una baja participación, los electores aprueban en un referendo la disputa territorial de la región del Esequibo. Un territorio rico en petróleo y adjudicado, según la principal corte de Naciones Unidas, a la vecina Guyana. Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visita Berlín en momentos críticos para el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Veremos por qué el tiempo apremia para la aprobación del más ambicioso acuerdo comercial de Latinoamérica en la economía. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. El ejército de Israel ordenó la evacuación de algunos sectores de la ciudad de Han Yunis e instó a la población a desplazarse a refugios más al sur, mientras amplía su ofensiva terrestre en Gaza. Medios reportan la presencia de tanques israelíes cerca de esta ciudad, la mayor del sur de la franja. Decenas de miles de palestinos se han refugiado allí mientras transcurrían semanas de guerra. La orden a la población civil es que se dirija a las denominadas zonas seguras de la costa meridional o a localidades como Rafah, en la frontera con Egipto. Pero las organizaciones humanitarias advierten de que los refugios ya están abarrotados. La Organización Mundial de la Salud reporta además que recibió la orden de evacuar uno de sus almacenes en la zona en un plazo de 24 horas. Israel afirma que su nueva operación terrestre es necesaria para destruir a Hamas, considerada por muchos países como organización terrorista. Mientras tanto, las autoridades sanitarias afirman que tienen dificultades para atender el número de heridos. Las víctimas de los bombardeos nocturnos son traídas a este hospital en el centro de Gaza. Casi no hay suministros médicos para tratarlos. Los familiares que sobrevivieron a los ataques están consternados. ¿Qué puedo decir? Es una catástrofe. Los ataques están cayendo sobre nosotros. Mi hija de cuatro años está bajo los escombros. No sé si está viva o muerta. Hay 54 mártires. A medida que más civiles mueren en la franja de Gaza, Israel afirma que ha alcanzado más objetivos de Hamas en toda la región. Este es el video más reciente publicado por el ejército israelí. Afirma que estos edificios eran utilizados por Hamas. Insiste en que está tratando de evitar víctimas civiles. Estamos proporcionando instrucciones precisas a los residentes de Gaza cerca de los centros de operaciones de Hamas, instándolos a alejarse temporalmente del peligro en el que los coloca Hamas. Estamos arrojando folletos con códigos QR que abren un mapa que guía a los casatíes hacia áreas más seguras. En Rafah, al sur de Gaza, buscan sobrevivientes entre los escombros. Afirman que las autoridades israelíes les prometieron seguridad en la ciudad. Estábamos durmiendo tranquilos. Nos dijeron que Rafah era una zona segura, pero a las 10 y 20 la atacaron. Destruyendo todo. Había niños, mujeres y mártires. No hay lugar seguro, ni Rafah, ni Khan Yunis, ni Gaza, ni Deir. A medida que Israel intensifica sus operaciones en Gaza, los hospitales de la zona, que apenas funcionan, esperan recibir más pacientes en las próximas horas y días. La Organización Mundial de la Salud anunció justamente que sostendrá una reunión de emergencia de su Consejo Ejecutivo más adelante esta semana para abordar el deterioro de las condiciones de salud en la franja de Gaza. Solo unos pocos hospitales se mantienen en funcionamiento luego de semanas de bombardeos de Israel. Agencias humanitarias advierten que la situación sanitaria ya es precaria. Cada vez más palestinos desplazados son víctimas de infecciones letales. Y se teme que la hepatitis, la diarrea y las enfermedades respiratorias puedan causar más muertes que las bombas y los misiles. Aquí, en el sur de la franja de Gaza, Dina Abu Tabsh lleva a su hija a una clínica en Yang Yunis. Mi hija tiene fiebre, tos y resfrío. Nos desplazaron a estas escuelas y hay muchos niños aquí. Los niños han cogido infecciones debido al hacinamiento. La situación es difícil, tanto para mi hija como para los demás niños. Pero no solo la infraestructura sanitaria está desbordada, también faltan otras infraestructuras críticas. Y no hay suficiente agua potable ni alimentos. Muchos habitantes de Gaza sobreviven con una sola comida al día, dando prioridad a los niños. A medida que más familias huyen del conflicto, las deficiencias sanitarias van afectando a toda la franja asediada, provocando enfermedades relacionadas con la higiene, como las plagas de piojos y la sarna. Esto dificulta el control de los brotes de enfermedades por parte de las autoridades sanitarias. Ahora mismo, no hay forma de controlar la propagación de los contagios, especialmente si la guerra continúa. Falta agua potable para el consumo humano, junto con la escasez de energía y electricidad para hacer funcionar los generadores. A ello se suma el hacinamiento, el desplazamiento de gente a los refugios y la falta de suministros para limitar la transmisión de enfermedades. Las organizaciones sanitarias han dado reiteradamente la voz de alarma para advertir de que la situación se vuelva cada día más terrible. Dina tuvo que esperar horas para comprar artículos de primera necesidad, como medicinas para su hija enferma. Alrededor de 1,8 millones de habitantes en Gaza han sido ya desplazados y las esperanzas de que la situación mejore se desvanecen. Dejamos atrás el conflicto en Medio Oriente para enfocarnos en la guerra en Ucrania. Ucrania acusa a Rusia de crímenes de guerra, pero esta vez relacionados con el medio ambiente. Gran parte del campo y la vida silvestre de Ucrania ha sido devastada por la guerra y los ucranianos afirman que algunos de estos daños fueron accionados deliberadamente por el ejército ruso. La denuncia representa un nuevo enfoque en el uso del derecho internacional. Otra víctima de la guerra en Ucrania, un delfín del Mar Negro, encontrado muerto en la playa. Es uno de cientos hallados hasta ahora. Expertos creen que el sonar de los submarinos perturba el sistema de orientación de los delfines, llevándolos a morir de hambre. Las pérdidas ambientales aumentan. Si realmente contamos el daño causado al medio ambiente, notamos que en algunos casos supera incluso el daño a la infraestructura. La guerra daña el medio ambiente de varias maneras. La quema de depósitos de petróleo significa emisión de dióxido de carbono y humo tóxico, y los enfrentamientos y minas dañan bosques y fauna. El mayor desastre ambiental de esta guerra, la destrucción de la presa Kayovka, en el sur de Ucrania, inundó cientos de kilómetros cuadrados, afectando no solo a miles de personas, sino también a grandes bosques y parques naturales. Ucrania busca enjuiciar el daño ambiental como crimen de guerra. Los socios de Ucrania envían expertos legales y ambientales para evaluar los daños. Los expertos tienen que venir hasta aquí, necesitan financiamiento, y debemos medir lo que sea medible. No podremos registrar todo, pero seguramente será posible una estimación. Sería algo sin precedentes. El derecho internacional reconoce la destrucción del medio ambiente como un crimen de guerra, pero ningún tribunal internacional ha emitido un fallo en un caso así. Ucrania está ingresando en un nuevo terreno legal. Debemos presentar una factura al ocupante por cada centímetro de tierra ucraniana destruida. Los agresores en todo el mundo deben entender que las guerras son costosas y que el medio ambiente también tiene su precio. Ucrania registró hasta ahora 2.900 casos de crímenes de guerra ambientales y la cifra aumenta. Cada día la guerra causa nuevos daños al medio ambiente. Es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Un alto general ruso murió en combate en Ucrania. Según fuentes pro-Kremlin, el general de división Vladimir Zavatsky murió después de pisar una mina. Hay informes contradictorios sobre el lugar exacto en el que ocurrió el incidente, pero se cree que Zavatsky se encontraba en la región de Herzog. El Ministerio de Defensa de Rusia no ha confirmado todavía la información. El presidente de China, Xi Jinping, recibió en Pekín a su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko. Es su segundo viaje a China este año. Lukashenko aseguró que su país es un socio confiable. Según Xi, China se opondrá a cualquier interferencia de fuerzas externas en Bielorrusia. En el país se estacionó parte de las tropas de Rusia que invadieron Ucrania. Y un tribunal de Mauritania condenó a cinco años de prisión al expresidente Mohamed Ull Abdelaziz por abusar de su poder para enriquecerse. Se cree que el exmandatario, que resultó electo en 2009, acumuló una fortuna valorada en 67 millones de euros durante sus 11 años en el poder. El tribunal también ordenó el decomiso de los bienes adquiridos. Y al menos 11 alpinistas fallecieron y tres fueron rescatados este lunes tras la erupción del volcán Marapi en el oeste de Indonesia. Los equipos de rescate buscan entre las pausas de la continuada actividad volcánica a otros 12 desaparecidos. Pasamos a noticias de América Latina y las autoridades electorales en Venezuela afirman que un 95% de los electores votó a favor del reclamo del Esequibo, un territorio de la vecina Guyana. Todavía no está claro qué acciones tomará Caracas tras los resultados de la consulta popular que fue criticada por Naciones Unidas. Pero muchos guyaneses están preocupados de que la región rica en petróleo pueda ser anexionada a Venezuela. Júbilo en Caracas tras el anuncio de los resultados. El presidente de Nicolás Maduro promovió la participación en el referéndum durante semanas. Ahora anuncia que la consulta fue un éxito absoluto. Hoy el pueblo habló duro, alto y claro y vamos a iniciar una nueva etapa. ¡Podraza! Porque llevamos el mandato del pueblo. ¡Llevamos la voz del pueblo! El referéndum del domingo no vinculante registró una baja participación. La ciudadanía votó si apoya las reclamaciones de su gobierno sobre el Esequibo. Se espera la recuperación de un espacio que por tanto tiempo ha estado, como el quien dice, desolado. Como que si no tenía dueño. Pero ahora salió Venezuela a decir, esto es de nosotros. ¡Para adelante con el Esequibo! En 1899, un tribunal internacional transfirió la propiedad del Esequibo a Gran Bretaña. Tras su independencia, la Guyana mantuvo el control del territorio en disputa. Caracas sostiene que le pertenece porque estuvo dentro de sus fronteras durante la época colonial española. El gobierno venezolano reforzó su demanda tras el descubrimiento de petróleo en 2015 en aguas del Esequibo. En la Guyana, el gobierno respondió con una marcha. El presidente Irfan Ali quita peso al referéndum en Venezuela y asegura a la población que no tiene por qué temer. Pero no pudo esconder su indignación. Maduro ha tomado un camino que ignora el orden internacional, la Corte Internacional de Justicia y los principios internacionales de justicia, dignidad y honor. No está claro cuál será el siguiente movimiento de Maduro. Pero en la Guyana crece el temor de que el referéndum sea un primer paso para la anexión del Esequibo. Y antes de irnos a la pausa, en Estados Unidos, un ex embajador en varios países de Latinoamérica fue arrestado tras ser acusado de espiar para el gobierno de Cuba. Se trata de Víctor Manuel Rocha, de origen colombiano, quien será juzgado en un tribunal de Miami. Según el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, Rocha está acusado de cometer múltiples crímenes federales al actuar secretamente durante más de 40 años como agente del gobierno de La Habana. Según Garland, esta acción expone una de las infiltraciones de mayor alcance por parte de un agente extranjero. Rocha trabajó como funcionario y diplomático estadounidense en delegaciones de varios países, entre ellos Cuba, México, Argentina, Honduras y República Dominicana. Alemania y Brasil reanudaron los diálogos de alto nivel suspendidos durante el gobierno de Jair Bolsonaro con la llegada del presidente Luis Ignacio Lula da Silva aquí a Berlín. Y cuando vuelva de esta pausa de W Noticias, Juliana González tendrá la economía. Quédense con nosotros. Gracias. Gracias por ver el video.